En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Yo te digo, le falta el faro izquierdo, me parece bien. No, eso no es problema, hombre. Y el capó, este está un poquito abollado. Una cosa que te quiero comentar, referente a lo del faro este que le falta, la idea que ya cuando tú ya le pones la luz, anteriormente tú ya notabas que estaban los mosquitos pegados ahí en la... Exactamente, ya no te preguntaba eso. No te preguntaba eso. No lo pongo el faro ya y ni bueno, digo... Escucha, que te he colocado aquí y tú no te has enterado. Me refiero en lo del capó, como has dicho, has dicho el capó, ¿verdad? Exactamente, el capó está muy claro. Ah, por eso te digo que si te da aquí ya tú. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿En qué sentido? Es que no te entiendo, perdón. No, sí, es que no estamos pillando. Me refiero que si te da aquí ya tú con el capó anteriormente. ¿Sí, qué? Que digo que, como me has comentado, que le falta el faro, pero que luego tiene el capó que no tiene un poco abollado y cargamos, que tampoco sería mucho problema como tal. Es decir, que te digo porque mi cuñado chapista está aquí conmigo, José, y se lo ocurra al chaval bastante... Venga, déjame terminar de aquí tú, déjame terminar, que te voy a colocar un de aquí tú. Sí, dije. Vamos, digo que si te da aquí ya tú. Es que esa palabra no te entiendo. No, me refiero que cuando tú dices que tiene un bollón, que eso sí se hace y ya está, ¿no? Sí, a ver, a ver, yo lo llevé a un... Yo no soy chiquí de Madrid, entonces no conozco Madrid. Entonces tengo un amigo que me dijo, joder, por el capó, es muy fácil, vamos a un cementerio y por 50 años te damos el capó. Ya está. Entonces sacamos el capó, metemos uno de nuevo y tranquilo. Te voy a colocar todo aquí tú ahora, espérate. Exactamente. Yo digo, para cambiarme el capó, para cambiarme el padre, y toda la mía gracias, digo, yo no soy mecánico. Entonces, bueno, digo, si hay algún... Sí, no problemas, de aquí tú fresquito burro. Tú sí. Me compro el coche y cambiando el capó le va a costar 200 euros. Y tiene un coche totalmente nuevo. Que sí, que tienes razón, si tienes razón lo que estás diciendo. Si fuera de aquí Madrid, no debería ir a un cementerio y lo compraría y se ha acabado. Claro, hombre. El motor es totalmente nuevo, es un coche que funciona. Bueno, tengo miedo de abrirlo porque digo, si lo abro y no lo cierro, me quedo con el que pasa bien. Mira, atento que te voy a colocar otro de aquí tú, mira, atento. Mira, vaya, eh, mira. Atenta que ya cuando tú ya sentías que estaba el coche normal o normalmente anteriormente ya estaba en sí. No, no, es que cuando tuve el pequeño, ese choque, hace un par de meses que lo tuve. Ya, pero si te digo que es de aquí ya tú con el case anteriormente. No, hombre, yo voy con el metro. Ah, que tú te vas en el metro ahora. Sí. El de aquí, por supuesto, entonces anteriormente con el coche, ¿no? Sí, hombre, hace... Ya, ya, ya. Algunas veces. Ahora me ha quedado el... Que sí, que sí, que sí. ¿Qué tal has dormido hoy? Escucha, ¿qué tal has dormido hoy? Hoy bien, ¿por qué? No, que he dormido un poco raro yo. ¿Tú qué tal has dormido? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué tal comes? Muy bien. Pues bien. Otra cosa. No tendrás tú un tornillo para una estantería que tengo que montar en casa, un tornillo de esos de estrella. Un tornillo de estrella, ¿cómo? De estrella. Es que me he montado una estantería en casa y me falta un tornillo. ¿No tendrás tú para dejarme? No sé, yo tengo tornillos, pero yo no sé si te irán de la estantería. Que te entiendo. Que te entiendo perfectamente. Pues hoy hemos hecho ensaladilla en casa. Así que si vemos el coche y lo que se ha puesto, llevo un poquito en un tupper. Bueno, si quieres pasar a ver el coche. Ya, pero ya habla con mi cuño. Otra cosa que te he comentado. Tú de aquí ya entonces, ¿no? Con el coche, ¿no? Dí la verdad. ¿Cómo? Que ve aquí ya tú con el coche. Dí que sí, que sí queda bien el de aquí tú. Sí, claro. Ahí estás. Eres bueno. ¿Qué estás en Bermudas ahora? ¿En casa? En Gascucillos. ¿Y estas en calzoncillos? Sí. Igual que estoy yo, ahora mismo, los dos en calzoncillos. Y con camiseta de estas así sin manga, ¿verdad? Sí, claro. Ya está, ya está. Pues bueno, escucha que voy a bajar un momentito aquí a... Voy a comprar el pan. Muy bien. Venga, un placer muy grande. Venga, buenos días. Hasta luego. De aquí tú. Cada mañana... En Cadenadial. Cada mañana... En Cadenadial. ¿Sí? Muy buenos días. La señora Armén Egilda. ¿Sí? Muy buenos días. Hola. Te llamo de la compañía de seguros. Ajá. Vamos a ver. Usted ha tenido un problema con las gafas suyas porque parece ser que un nieto de usted le tiró las gafas y se han... No, mías, no, eh. Ah, ¿de quién son las gafas? De la señora que se las rompió. Es que es lo que ocurre. Que me ha pasado a mi secretaria unos facts que mandaron ustedes, que han mandado dos facts, más luego también hemos estado hablando con la persona que se la va a dar el cheque... Sí, la chica, la... La chica, sí. Yo lo que sí he estado investigando... Usted tiene dos hijos, ¿verdad? Usted tiene dos hijos, pero usted no tiene nietos. Bueno, nietos, el niño. Bueno, el nieto es que yo le pongo el niño. No, no, pero vamos a ver. Según lo que es el informe que tenemos nosotros, es que usted me pone que es un nieto. Un niño, el niño que yo llevaba. Vamos a ver, señora. El seguro sabe usted que tenemos unas reglas correspondientes sobre cotización de siniestros en caso de que ocurra cualquier cosa. En este caso, usted me afirma que hay una persona que ha sufrido este tipo de problema, de que el niño le ha dado un golpe, se han caído las gafas. Estamos hablando de... Bueno, pues entonces le hubiese podido poner el niño que yo llevaba en brazos, el niño que yo llevaba en brazos por... No, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Es decir, usted, no podemos dar cien mil pesetas como se la va a dar usted por unas gafas cuando me está usted diciendo que ha sido su nieto el que ha tirado o el que ha hecho el siniestro en este caso. Comprensible, ¿eh? Comprensible, porque soy padre de familia. Y sé lo que es tener un niño. Pero por otro lado, oiga, no me investigue usted diciendo ni me engañe diciendo... No, yo no le voy a engañar. No, no, usted está engañándome. Porque yo todas las veces que ustedes me han cubierto lo del seguro, yo no he tenido ningún problema. Hombre, no ha tenido ningún problema, pero cuando las cosas son un poquito, digamos, un poco claras. Lo que no podemos permitir es que usted me diga que usted tiene nietos y usted no tiene ningún nieto porque he tirado yo de archivo y no hay, no hay nietos. Escuché, ya no importa más problema. Si no la tienen que pagar, no la paguen, yo me borraré del seguro y punto. Ya está, no importa que investiguen tanto ni tanta tontería. Punto. Mire cómo son ustedes, ¿eh? No, cómo son ustedes, no. ¿Cómo son ustedes? Pero reconozcame usted, señora... Pero a ver, un niño, pues el niño que llevaba en brazos, un niño que yo llevaba en brazos. Pero no es lo mismo, señora, ya. Pero ¿y qué tiene que ver? Si llevaba un niño en brazos, llevaba al nieto. Es un niño igual. No, no, no es un niño igual porque es un niño de un fulano que no conocemos y que nosotros no podemos estar pagando los rotos que haga un niño de una persona que había visitado en su casa, señora. Usted tiene que comprender, no abusemos de los seguros. No abusemos de los seguros. Es que parece mentira, con la edad que tiene usted, que se meta usted en este engaño mafioso hacia un seguro. Escuche, el bebé, le pone el bebé y usted haga lo que quiera. Bueno, nosotros le podemos dar lo siguiente. Hemos valorado la situación. No, no, es igual. No, no, pero señora, no sea usted susceptible. No, no, a ver, sí, ¿qué? Diga. ¿Sabe usted perfectamente que la hemos pillado en engaño mafioso? No, no me ha pillado, para nada, no me ha pillado para nada. Lo único, el nieto, vale, pero yo llevaba el niño en brazos. Vale, pero ha dicho usted vale, pero ha dicho usted vale. Sabe usted que la hemos pillado. Bueno, a ver, ¿y qué me iba a decir? La liquidación que le podemos dar por estas gafas son de 8 euros con 35. Vale, pues esa liquidación se la pueden meter donde les quepa. Desde luego, ¿cómo somos? Cuando vamos siendo más mayores y más viejos. Claro, sí. Como nos gusta engañar, como sabe usted que no tiene nada que perder porque a la cárcel usted no puede ir, ¿claro? No, ¿por qué no? Claro que no, porque por esto se meta la gente en la cárcel. Pues metame. Le va a pasar de otra manera su momentito con el departamento de siniestros para que se borre usted, pero bórrese, por favor. Sí, vale. No, no, bórrese. Vale, vale. Se lo pido, por favor, porque está usted complicando mi trabajo. Vale. Le paso. Hasta luego. ¡Meguera! ¡Meguera! ¡Qué gilipollas! ¡Meguera, mi alma! ¡Te quiero mucho! ¡Que no quiero saber nada de ti! ¡Que te quiero mucho! ¡La madre de Dios! ¡Adiós! Pues Menehilda, que te mandamos un beso muy grande desde Cadena Díaz, desde Atrévete, y que, bueno, que tu nuera la tienes ya desheredada por completo. Por supuesto. ¡Un besote muy grande a las dos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Ay, las gafas! Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con doña Francisca. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Soy el director del hotel. Sí. Muy buenos días. Han estado ustedes aquí hospedados en el hotel, ¿verdad? Sí. Yo quisiera hablar con usted porque hay algunas cosas que quisiera comentarle, ¿no? Dígame. Vamos a ver. Primeramente faltan unas cucharillas de café que se llevaron ustedes del buffet. Mire, yo le voy a decir una cosa. Dígame. Después de lo mal que nos han servido, porque la verdad es que la comida era una asquerosidad, ¿eh? Luego, las colas que teníamos que hacer. Mi Mario para un lenguazo estuvo media hora ahí esperando en la cola. Después de eso yo me traigo, vamos, a usted porque no me lo he podido traer, si no también me lo traigo. Ya, pero nos parece un poquito de falta de respeto que ustedes, primeramente, por las tardes, abusaban ustedes en el buffet para llevarse a cosas de los niños, que si donuts, que si bollería. Me parece una falta de respeto venir a un hotel como han venido ustedes. Pues mire usted, ¿qué quiere usted que yo le diga? Yo he hecho lo que he visto conveniente. Yo a las niñas no las voy a dejar ni sin merendar, ni sin nada. Ya me voy a cabrear. No, no, pero usted cabrese lo que tenga que cabrearse simplemente para decirle que personas como ustedes no queremos en estos hoteles. No queremos. No es que no voy a ir más. Sí, pero es que lo que no va, no, no, ese es el problema que tenemos con ustedes, que encima de que vienen y fastidian ustedes, tanto al servicio de trabajo o de aquí de este hotel, y encima se llevan ustedes cosas del hotel. Sí, esto es alucinante, señora. Y me quedé con las ganas de traerme más cosas. Lo que pasa es que ya me daba apuro, porque yo no estoy acostumbrada, nunca he hecho eso, y la verdad me he quedado con más ganas. Se lo digo, vamos, como lo estoy escuchando, ¿eh? Ya, 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 si las estoy escuchando. Si lo viera en la cara es que se lo diría. Si usted quiere que damos y se lo digo, vamos. No, es que caras ya sé que tiene usted cara. Vamos para parar un tren. Y que tiene usted la mano muy suelta y la lengua muy suelta también. Uy, la lengua no. Yo le digo la verdad, yo soy muy sincera. Yo jamás he robado porque no le doy mal ejemplo a mis hijas. Ahora, yo allí sí, porque la verdad es que era nefasto, nefasto. De todas maneras, vuelvo a repetirla y se lo digo de corazón. No quiero volver a verles más por este hotel. Bueno, y si yo quiero volver a ir a su hotel, ¿qué pasa? ¿Que me lo va a prohibir? No, 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 no. En este hotel, en este hotel en particular, y de la cadena de estos hoteles, usted se lo garantizo ya, no quiero volverlas a ver por este hotel. Que yo iré allí cada vez, no voy a ir más, pero si me diera la gana de ir, pues iría cada vez que quisiera. Que usted no, y punto. Yo no, los demás sí, los demás no. No, no, ni usted ni las personas que venían con ustedes, porque ustedes son personas para estar en un camping. Pero bueno, ¿y tú quién eres para decirme a mí eso? A mí cómo me puede decir... Yo voy a donde a mí me da la real gana. Con mi dinero hago yo lo que yo quiero. Pero bueno... Es una falta de respeto recibir público. Ya me voy a enfadar de verdad, ¿eh? No, 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 enfadese usted como tenga que enfadarse. Se lo digo como director de este hotel. Me estoy poniendo nerviosa y todo, ¿eh? No, no, póngase usted nerviosa. Menos nerviosa se puso usted cuando robaba las cucharas. Por el amor de Dios. No, no, no. Y otra cosa que le voy a repetir. Seis cucharas asquerosas, que se las mando por correo, vamos. Sí, después de haberlas usado ya. Pues mira, sí, doctor, sí. Que así no se puede salir de vacaciones, señora. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pues no vuelvan más por este hotel. A usted a mí no me grite. Pero yo cada vez que tenga que ir al hotel, iré a ese y al que encarte. Y usted no me lo va a prohibir a mí, ¿eh? Como director de este hotel, sí. ¿Cómo qué? Por el amor de Dios. Eso se lo digo yo. Y si quiere usted llevarme a denunciarme... Claro, con el Papa sí hace falta, vamos. Sí, bueno, pues con el Papa lo que tenía que hacer sí ya sabe usted. Yo simplemente lo que le digo es que no quiero volver a verles más por aquí. Ni a usted ni a las tres familias. No se preocupe que no voy a pisar más el hotel. Por supuesto. Y otra cosa, a robar a Sierra Morena. Digo, ¿eso es lo que hay? Le voy a pasar de todas maneras un momentito con recepción que tenemos aquí una denuncia para usted. A mí me da igual voy a la cárcel por seis cucharillas. Pues va a ir usted. Pues venga, y voy contigo. Venga, cuando quiera. Le paso un momentito al departamento de recepción. Adiós, hijo. Ay, que tenemos la mano muy suelta. Ay, 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 qué gracioso. Madre, qué parío. Qué gracioso. Dígame, dígame. ¿Qué pasa, tía? ¿Quién es? Qué pesada pegada. ¿Quién es? ¿Quién eres? Tu compañera, tu compañera. El gorrión blanco, Paqui. Gorrión blanco. La gorrión. Pero bueno, ¿cómo estás, Paqui? Ay, que veis, Isidro. Oye. Que parece mentira que yo todos los días lo escucho cachondeándome todo el mundo. Digo, ¿será gilip***, tío, que no caes? Bueno, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Tremete de Cadena de Día, que te está gastando tu amiga María Inés una broma con todo el cariño. Que me han dicho que la habéis pasado en Huelva de maravilla. Sí, un besito muy grande, Isidro, guapísimo. Un beso muy grande. Un besito, Javier, que os quiero mucho, que os escucho todos los días. Muchas gracias, bonita. Adiós, vida mía. Un besote a las dos. Adiós, vida mía. Adiós. Chao, chao, chao. Chao, venga. En Cadena de Al. Atrévete. Con Javier Cárdenas.